Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza del Renacimiento que fue escrita para Vigüela que se llama Diferencias sobre Guárdame las Vacas, de Luis de Narváez Y ustedes diréis, vaya nombre más raro que tenían esta gente del Renacimiento para ponerle a la música, ¿no? Pero es que Diferencias significaba variaciones y Guárdame las Vacas era una canción popular que estaba de moda en España durante los siglos XV y XVI Es como si hoy en día cogiéramos una canción de la Rosalía le añadiéramos escalas, ligados, arpegios que cambian las armonías para que siga siendo la misma canción pero que suene diferente Pues eso eran las variaciones Y Guárdame las Vacas decía así Guárdame las vacas, carillejo, y besarte es Si no, bésame tú a mí, que yo te las guardaré Entre vacas en el campo nacía el amor por esos tiempos Luis de Narváez fue un importante compositor y vigüelista de Granada Lo contrató Carlos V como músico de la corte porque a Carlos V le encantaba la música y además amaba la vigüela a diferencia de los reyes de Europa que preferían el laúd La vigüela fue uno de los instrumentos antecesores de la guitarra Tenía 6 ó 7 órdenes que eran cuerdas dobles que se hacían con tripas de animales En aquella época era muy importante para los chavales, para los cortesanos del Renacimiento Saber bailar, cantar, tocar algún instrumento, recitar y escribir poesía Para poder integrarse en la sociedad, en definitiva para ser guay, chévere, bacano, molón, chido, un crack Igualito que ahora, vamos, que a lo máximo que aspiramos es hacer bien los bailes del Fortnite Y a veces no te da esa sensación de que en el Renacimiento suena todo parecido Pasa también en el Pop Pues con 4 acordes podemos tocar la mayoría de las canciones que suenan hoy en día por la radio Porque todas usan la estructura armónica que está de moda La canción que queráis la toco con esos 4 acordes Con pequeñas excepciones siempre es igual Pues en el Renacimiento era igual, pero usaban la romanesca Que es otra secuencia armónica diferente Es decir, otra rueda de acordes que se repite y sobre ella construían las melodías Encontramos la misma en Greensleeves Tanto es así que podríamos cantar Greensleeves encima de estas variaciones de Guardame las Vacas Y sonaría estupendamente Luis de Narváez escribió esta pieza en cifras Utilizó la tablatura italiana que te explico en este vídeo como se lee Primero escribió 4 variaciones y luego otras 3 Parece como si las hubiera hecho más tarde o por separado de las otras 4 Porque las otras 3 las escribió en otro tono diferente Pero yo las he transportado para que todas estén en el mismo tono y tengan bastante cohesión y fluidez Si quieres aprender a tocar diferencias sobre Guardame las Vacas, mi arreglo de Greensleeves y muchos otros más Puedes encontrarlos con partituras, tablaturas, mis indicaciones, mis digitaciones en mi página web paolahermosin.com Y gracias a los venezolanos y a sus grupos de música folclórica, como por ejemplo el cuarteto Sabemos que en la época de la colonización de América La música española y esta de Guardame las Vacas también Se mezcló con la música indígena, con los ritmos africanos Porque los españoles no paraban de tocarla Y entonces los autóctonos aprendieron también a tocarla Pero aportando su personalidad Y con ello las escalas virtuosas se convirtieron en ritmos y bajos acentuados Rasgueos, acordes coloridos y polirritmias complejas y preciosas Dando lugar así al polo margariteño de la isla de Margarita en Venezuela Que si nos damos cuenta lleva la misma estructura armónica que Guardame las Vacas Y además ellos le añadieron sus propias letras que decían así El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón Esa es la magia del intercambio de culturas Y bueno, espero que te guste mucho este vídeo Si es así puedes suscribirte, dar me gusta Coméntame qué te ha parecido Si conocías esta relación de Guardame las Vacas El polo margariteño, la romanesca, Greensleeves Y comparte el link de YouTube con tus amigos Muchísimas gracias por verlo ¡Gracias por verlo! 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 El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón La buena pronunciación, la buena pronunciación El instrumento al oído La buena pronunciación, la buena pronunciación El instrumento al oído La buena pronunciación El instrumento al oído